Bueno, ahora está un chismapalazcado, pero eso dura dos o tres días y después vuelven. Ah, estamos más tranquilos, sí. Que nos sentimos protegidos porque estamos, si uno está pasando a cada rato, uno puede estar ahí abierto, que sabe que no lo van a atracar. Ojalá que no lo dejen permanente. Por aquí en esta zona decía que el ato está más o menos un chismapalazcado. Claro que sí estamos viviendo un momento ahora mismo de más tranquilidad, aunque siempre aparecen sus delincuentes por ahí que hacen daño, pero no está ahora como estaba anterior, ha bajado, ha bajado. Y ojalá que siga bajando más, porque por lo menos el hombre de trabajo que tenemos que lanzarnos a la calle día a día, uno se sentía con mucho temor. Pues ya gracias a Dios que estamos más nivelados. Bueno, yo creo que está un poco más tranquilo, aunque no tanto, pero por ahí hay algo. Peor, esto está peor, acá no hay nada. Bueno, por el momento ellos han disminuido un poco porque prácticamente le tienen cuarteles en los puntos de droga, que era donde más se movía la multitud de gente. Y está más tranquilo ese sector ahora mismo. Vamos a esperar y a ver si continúa así, porque prácticamente eso es lo que la barriada necesita, la tranquilidad. Porque ya eso está bueno, tanta muerte y tantas cosas. Tenía el barrio ya en pánico. Y esperemos que esto siga así. Creo que ha sido un éxito, porque está un poco controlado el descontrol que había social, porque en verdad esto hace falta, no nada más aquí en el sector de San Martín, sino también en todos los sectores que no haya control. Tranquilo el sector, porque están militarizados, están dando servicios, que antes no lo hacían. ¿Qué usted espera en los problemas? Yo espero que se resuelvan los problemas, que imagínate que no se puede vivir así. Las cosas están demasiado alteradas o estaban, ya están cambiando un poco.